... Muchas gracias. Dios y el devenir del tiempo han querido poner en nuestras manos un libro y una guitarra. Con esos dos vitales elementos que datan de antiguas culturas, pretenderemos hoy proyectarles las vivencias de nuestros pequeños pueblos. Ya para comenzar los invito a tomar asiento en el antiguo banco artesanal de su propia estación. Estación que a partir de un decreto pasaría a ser una estación de vías muertas. Estación vieja y deshecha que juiste todo alegría cuando era una romería en los tiempos de cosecha. Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido, quién sabe pan de ese anido, bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces que pa' siempre se han perdido. Ya no se ve ni un linchera pa'l lado del embarcadero, ni una estiva con letreros de una firma cerealera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén, que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Contra tus vías limpitas no se estrella el sol radiante, y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan, ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. El cambista no camina con la blusa azul aquella, ni la máquina resuella con su aliento de neblina. Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar, ya no se oye repicar el telégrafo tampoco, y los gollones de a poco han terminado por copar. Tu señal está tranquila, tus galpones carcomidos, y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila, ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta, tu campana no despierta. Y es su badajo olvidar, un lagrimón oxidado, llorando una vía muerta. H Unterschiede .... ... Gracias por ver el video.